El mindfulness es un método mediante el cual empezamos a conocernos a nosotros mismos. Empezamos con una meditación que nos ayuda sobre todo a conectar con nuestro interior. Y a partir de ahí vamos haciendo cosas, aparte de meditaciones, yoga y diferentes ejercicios, para que podamos conectarnos con el exterior. Para poder gestionar el estrés, la relación con los demás, pero primero tenemos que conectar con nosotros mismos, para después poder conectar con los demás. Para mí el mindfulness es una filosofía que te ayuda a vivir en el momento presente. Normalmente vivimos en el pasado y en el futuro, y en lo que nos ha de pasar todavía. Y no vivimos en el presente. De esta manera, a mí me ha servido mucho para, durante el día, vivir al máximo de minutos o de momentos en el presente. De esta manera, a mí me ha servido mucho para, durante el día, vivir al máximo de minutos o de momentos en el presente. De esta manera, a mí me ha servido mucho para, durante el día, vivir al máximo de minutos o de momentos en el presente.